El pasado miércoles 20 se inauguró oficialmente el área de mujeres, géneros y diversidad en la comuna de Villa Ciudad Parque. El acto protocolar contó con la participación de diferentes instituciones educativas, organizaciones sociales de la región, las autoridades comunales y la presencia de Cecilia Merchan, quien celebró la decisión política de crear este área. Además destacó la necesidad y la importancia de producir cambios institucionales de este tipo en los municipios y comunas de la provincia. Desde la comuna aclararon que si bien el espacio se creó recientemente por resolución, venían trabajando en temáticas vinculadas a las mujeres, género y diversidad desde el inicio de la gestión encabezada por Pablo Riveros. El nuevo espacio funciona en la dirección de promoción social a metros de la comuna. La directora de promoción social, Silvia Molina, señaló que la coordinadora del nuevo espacio es la licenciada en psicología, Luciana Pereira.